Nuevo video más en Slugitout 2 En el cual chicos y chicas, damos y caballeras Vamos a dar, les voy a dar mi opinión Sobre el capítulo 16 de Bajo Terra Accention Que de verdad, creo que es uno de los mejores episodios que he visto a mi parecer Hay transformaciones, hay más apariciones en Slugitout Por fin, yo pensé que cuando apareció como la portada de notificarme para verlo después Aparecía como ahí, está Tornado Yo dije, no, 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 yo siento que está Tornado El capítulo se trata de que Tornado se vuelva a hacer otra vez normal Pero sí pasó algo así, pero fueron como 3 segundos donde ella se convirtió una vez en buena En buena, no, en transformada mágicamente Entonces me emociona mucho en el capítulo 16 Y el Dr. Black viene más fuerte que nunca para estos cortos Y es lo que me impresiona 5 mil veces más Así que, bueno, de verdad les voy a dar mi opinión detalle por detalle Chicos, ya quiero ver esos capítulos Específicamente el 16 para adelante No hemos visto ni el 17, el 18, el 19, ni el 20 que es el último Pero yo creo que hay oportunidades, bro Hay oportunidades Y siento que Bajo Terra podría regresar algún día Gracias a Bajo Terra Exención Creo que si dejan un book Un tabú Vayan a ver el capítulo Si no lo han visto para darle money Dato curioso En los cortos es un poco más difícil requerir para hacer otros capítulos de 20 minutos y eso Pero bueno Igual, voy a ir a hablarles completamente mi opinión Y veremos qué tal Chicos, yo voy a aclararles Me encantó la animación del Dr. Black O sea, como que el diseño El diseño no cambia nada En la serie como que Y la hice un pequeño cambio No te confundes y veos el cabello como más para arriba No Pero como que hay un detalle ahí Que no cuadra Igual que el de Lucky Loads Como que todos tengan lanzadoras y metralladoras Como Yo pensé que los villanos que iban a aparecer ahí Era puro Ellos y solo iba a haber una pequeña aparición del Dr. Black Pero que roben a la babosa Esta Es que es espectacular Y vamos a poner a lo Creo que si pudiera decir así Lo más importante del capítulo Ay, no sé Es que me encantó el capítulo De verdad Y Está muy cool el capítulo Por eso estoy muy emocionado Porque Puede que Bajo de la Regresa Y mucho mejor Y muy más fuerte que antes O sea Es lo que Como que más me impresiona Si no estás suscrito Aprovecha y suscríbete Para que te lleguen todos los videos Que subas desde hoy En adelante Porque subo diario Pero no sabes a qué hora O sí O sí Pásate igual a todos los días Porque todos los días va a haber video Seguro Ok Verpi sin duda O sea En el capítulo 16 Tienes que estar tú A juro Ok Siento que Tendría que poner a A Tornado Pero no la tengo Mira las pila de hojas Que se faltan Tengo Tempesto También aparece Y Torbellino Pero no las tengo Así que Vamos a poner Unas más Representativas Como llegó el Dr. Black Vamos a poner A un Slug Que más o menos Nos recuerda al Dr. Black Que yo tenga Ok chicos Creo que vamos a poner una malvada Porque Slug normal No tengo Tengo a esta y a esta Pero como esta ya Probamos en el video anterior Creo que esta también La probamos en un video Pero No tengo más Slug Deberíamos hacer un video Abriendo 50 cofres elementales De oro De malvado solo Déjenme en los comentarios Lo grabaré Lo más pronto posible Y el otro No sé cuál puede ser Estoy pensando Porque no sé Cuál puede ser buena Ay no sé Pero como que el elemental Tú en vez de tú Sí sí Me agrada más Me como que En serio me están llamando Please No chicos En qué me había quedado Yo no sé Ya se me olvidó Pero bueno Yo creo que esa Slug Es muy más representativa Del Dr. Black De las que tengo O sea Y vamos a poner una Slug Que yo quiera Que me Ay Que 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 yo quiera No sé No sé Una que más o menos Tenga lo que Con el capítulo Tampoco Vamos a poner A A A A versátil Porque Ok Porque siento Que está cool O sea Cool Cool Y Creo que también Quiero poner Aracny Redes Aracny Redes Creo que Ha tenido bastantes Capítulos importantes Y creo que Hoy tampoco fue la excepción Con la de Aracny Redes Entonces Vamos a utilizarla Y vamos a ver Cómo nos va Recuerda Darle Like Suscribe Mira Estamos hablando del capítulo El capítulo me encantó Realmente Fue muy cool El capítulo Sinceramente Esto es un poco Rarete Que apareciera el Dr. Black con su versión Antigua, si se puede Ser así, porque recuerda que la última vez Que vimos al Dr. Black como tal Fue en la versión De él mostrificada, o algo así Entonces verlo así Como que, como que Retomo su forma, es un poco Bueno, pero recordemos Que a lo mejor no es el mismo universo O no, está contando La misma historia como tal, entonces Se entendería que Sería algo así, así que no me Preocupa tanto, o sea Basta curioso, quiero ver Ese skin en Looked Out 1 Alguna vez en la vida Chicos, de verdad, no se olviden De dejar su like, suscribirse, bueno Lo importante De el capítulo como tal Fue la aparición del Dr. Black Y que hubo más protagonismo De Lucky Love y De la babosa universal Porque veamos a la babosa universal muy O sea De un mito Pasamos algo súper aburrido En algunos capítulos Obviamente tiene su baja y su subida Como toda serie Algunas series que yo he dicho Una que otra Que tienen todos los capítulos buenos Pero También puede que un capítulo No esté Tan espectacular Que otro O otro Pero El final Chicos Ya me imagino El capítulo 20 El capítulo 20 Voy a grabar un video Voy a grabar un video Pero no se Chicos, de verdad Eso me emociona demasiado Y quiero saber Que le pasará a Bajo Terra ¿Qué le esperará a Bajo Terra? Es algo que siempre me he preguntado Y de verdad me emociona saberlo Realmente Quiero saber ¿Qué va a suceder con Bajo Terra? ¿Qué va a pasar? Si tendremos Bajo Terra No el último Sino el último No el doblaje El otro El doblaje O sea Ya es un capítulo Como era el capítulo 3 o el 4 Pero Estamos ya por el 16 Así que Creo que de verdad Me emociona demasiado Y espero que Veamos mucho más De nuestros personajes Favoritos Claro que sí Nos queremos ver Mucho más De nuestros personajes Favoritos Y es de verdad De verdad De verdad Es algo que me Impresiona Y quiero saber ¿Qué va a pasar? Con todo esto Quiero saberlo Así que Igual de todas formas Es un capítulo Que de verdad Vale la pena Tú ver Si no lo has visto ¿Qué esperas? Ve a verlo Para que tú veas Que te va a encantar Te va a fascinar O sea Uno de los mejores capítulos Que tú vas a ver Así que bueno chicos Hasta la próxima Espero que este video Les haya encantado Y nos vemos en un próximo video Adiós Recuerda Ve a ver los capítulos Adiós Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video